¿Cada cuánto es recomendable hacerse un examen ginecológico? ¿Cada cuánto es recomendable hacerse un examen ginecológico? Ya, por lo recomendable en estos casos, lo que todas las mujeres saben y que a todas les cuesta hacer, es el examen ginecológico anual. ¿Uno al año? Una vez al año. ¿Independientemente de la edad? Independientemente de la edad, o sea, una vez que comienza su rutina de examinarse o de ir al ginecólogo, recomendable es ir una vez al año. ¿Cuándo parte esa rutina? ¿Desde la adolescencia? ¿Desde el inicio de la vida sexual? Sí, en general lo recomendable es que cuando empiecen con la vida sexual sea como una de las primeras visitas al ginecólogo. Perfecto, check. Léelo. Primera pregunta.